Buenas a todos, estamos aquí Kimmichoncrane y vamos a traeros cambios a campeones y a items, a objetos Segunda parte, puesto que no paran de hacer cambios en el PB, nos estamos refiriendo todavía al parche 3.10 Y vamos a analizar los cambios, ¿no? Vamos con Lucian, que su W tenía 900 de rango, lo pusieron a 900 de rango Antes tenía más rango, y ahora vuelve a tener un poco más de rango, no tanto como antes, tiene ahora 1000 de rango Luego vamos con la W de Olaf, que ahora incrementa tu daño de 20 a 80 En vez de como era antiguamente, que era de 7 a 35, escalado a un 1% máximo de tu vida Esto puede eliminar un poco la necesidad de exterminarse de Olaf, o sea que, a ver como queda esto Luego la W también, antes lo que hacía era aumentar tu robo de vida y robo de hechizo de 9 a 21% dependiendo de tu rango Y ahora lo que va a hacer es aumentarlo de un 8 a un 18% Luego tenemos al Maestro Yi, al nuevo Maestro Yi Que antiguamente daba un 15% de AD a todos los rangos con la E Pero ahora, lo que va a dar es de 7 a 15% dependiendo del rango Vamos a hablar ahora de los objetos Y bueno, por ejemplo, las botas básicas, ahora solo te puedes comprar una No te puedes equivocar porque ya no hay más, no te puedes comprar más de una No puedes cagar entonces Vamos ahora con el reloj gorro del 3v3 Ya sabéis, ese objeto queda AP aumentado en porcentaje Y que también tiene el efecto de reloj De Sonia Pues este objeto ahora da 45 de armadura en vez de 40 ¿Vale? Y ahora mi reloj suena como debe ser Y ahora que he acabado seguimos porque vamos a hablar de un objeto que no se suele usar Que es, o sea, no se ni como es en español La Moonflade Spellblade Que es básicamente una espada que daba poder de habilidad y tenacidad ¿Vale? Que valía creo 1200, no lo sé, hace mucho que no miréis a ítem El caso es que ahora este objeto va a dar 50 de AP 50 de armadura 50 de resistencia mágica Y tenacidad Va a valer 2000 Y es solo para personajes a distancia ¿Vale? Y bueno, este objeto solo está disponible en Dominion y en el 3v3 ¿Vale? Por si no os acordáis de este objeto Vamos luego con la antorcha La antorcha de fuego negro O algo así Que es la antorcha del 3v3 y del Dominion En la careta del 3v3 y el Dominion Pues este objeto ha sido reformado Y ya no vale 3370 Sino vale 2400 Y lo que hace es no darte 250 de vida En vez de darte un 20% de enfriamiento Te da un 10% Y todas las pasivas esas que tenía El desangramiento ese que hacía Esa quemadura Como si fuera más o menos la careta Eso ha cambiado porque ahora tiene una activa Que hace un 20% de la vida del campeón Como daño mágico Durante 6 segundos O sea, es un desangramiento Pero es en plan activa Y aparte luego incrementa el daño mágico Recibido por el objetivo en 20% ¿Vale? Supongo que también durante esos 6 segundos Cooldown de 60 segundos Como veis es un cambio bastante sustancial Para que posiblemente Sin head y esta peña No abusen tanto de él Este objeto ahora se monta Esta nueva antorcha Se monta con Una vara explosiva Y con Con el tomo amplificador mejorado Ese que da enfriamiento El codex de no se que ¿Vale? Y yo creo que ya está Espero que os haya gustado La idea favorita y tal Y cualquier pregunta Ya sabéis A roba que misión Quería que me la mandáis ¿No? Pues venga Que nos vemos pronto Ahora